¡Viva Cuenca! 198 años de libertad. La gastronomía cuencana definitivamente es uno de los atractivos más destacados de la ciudad. El chancho a la barbosa y el motepillo son las comidas más consumidas por los turistas que visitan las cenas del Ecuador por sus fiestas de independencia. ¡Mmm! ¡Qué delicias ofrece Cuenca! Ya pingacho con cerdo acompañado de salsita criolla, bien servido y calientito. Y con ese olor espectacular abre el apetito a cualquiera. Alistado unos menús tradicionales de la ciudad en base de lo que es cerdo, variedad de motes, motes sucios, motepillo. También vamos a tener lo que es la fritada. Pero lo típico, típico de Cuenca es el chancho a la barbosa. Este chanchito que se cocina por varias horas es el preferido de los visitantes. La preparación consiste en ponerlo al carbón durante tres horas. Para que toda la gente de Cuenca nos visite en este feriado que va a haber. Es el mejor chancho en sazón. Aquí se lo sirve acompañado de motepillo, torta de papa y cebollita curtida. Y uno de los platos típicos infaltables es el tradicional Cuy Cuencano. Que vengan, que coman, que es muy rico. Y para concluir lo puedes acompañar a más de la bebida con un exquisito postrecito. Tenemos de varios sabores, como por ejemplo maracuyá, guanábana, oreo, chocolate, nutella. Uno que se llama frutos rojos, es de mora, fresa, cereza y frambuesa. Locales como estos hay en toda Cuenca. Pero este en específico se encuentra en la bajada del Cerro Turi, donde está ubicado el mirador turístico. El pollo asado, el cuy asado, tenemos el caldo de gallina, papas con cuero. ¿Qué más tenemos? Fritadas, sancocho, cascaritas. Me estoy sirviendo un yapingacho, ¿no? Con mote. Riquísimo se ve. Definitivamente, delicias infaltables en la visita a la Atenas del Ecuador. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros.